En este capítulo, Jesucristo es comparado a Moisés, el gran líder hebreo, y es considerado aún mayor que Moisés. Además, el autor hace consideraciones sobre el pecado de la desobediencia. Jesús es comparado con el gran líder Moisés. El autor dice que Jesús fue fiel a Dios y que Moisés también fue fiel a Dios. A continuación, se hace un contraste. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, mientras que Jesús es el hijo fiel sobre la casa de Dios. ¿Qué podemos concluir con esto? ¿Que Jesucristo es mayor que Moisés? Entonces, si Jesucristo es mayor que cualquier persona, debemos fijar nuestros ojos en Jesucristo, solamente en él. El autor también hace una alerta del Espíritu Santo y tiene que ver con el terrible pecado de la incredulidad. Se da un ejemplo de Israel, que estando en el desierto, se volvió contra Dios, no respetó a Dios, desobedeció a Dios, dudó de Dios. Como consecuencia, una generación entera murió en el desierto, no habiendo entrado en la tierra prometida, como era el deseo de nuestro Dios. A causa de esa historia de infidelidad, Hebreos hace un llamado a la fidelidad de las personas. No debemos ser rebeldes, incrédulos, irritando a Dios con nuestra incredulidad, con nuestra falta de fe. Al oír la palabra de Dios, debemos prestar atención. Además, debemos animarnos unos a otros diariamente. De esta forma, amigos, nos alejaremos de la duda y fortaleceremos nuestra fe en Dios. Piensa en eso con cariño y que el Señor te bendiga.